Vamos con toda, a la cuenta de tres, ¿le parece Vivi? A ver pues, yo hago la cuenta y usted, DJ, DJ rápidamente, 3, 2, 1, que suene el tango. ¡Gracias! 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 , vuelve sonriendo, no hablar ni aquel adiós sin tu fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño igual que antes. ¡Gracias!